¡Muy buenas noches! ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Seguimos con la cápsula de la felicidad. Mirá cómo estamos, ¿eh? Bueno, estamos en tiempos de COVID, ya saben, estamos con máscaras todos protegidos, de arriba a abajo. ¡Ay, cómo les va a todos! Bienvenidos aquí, se llama Argentina por la TV Pública. Quiero saludar a todos mis compañeros. ¿Cómo les va, Alejandra? ¿Qué dicen? Hola, Roberto, buenas noches. ¿Cómo les va? Mejor me perjudica. Me encanta su camisa hoy. Ay, bueno, estoy para dar misa, ¿eh? Me encanta. Sí, un hostiazo le voy a dar también, por favor. Así. Ah, sí. Se lo merece. Ay, voy a salvarlo a él. Vino la berenjena. ¡Oh, la berenjena, cámara uno! Están berenjena y el cerdo juntos. ¿Cómo es? ¡Añaña! ¡Añaña! ¡Ay, qué lindo! Bueno, cerdo y berenjena. ¿Está Brunito allá? Sí. Hola, oso. Natalia. Ahí está Juan Charuto. ¿Cómo te va? ¿Mira? Al lado de Rosario. Está el Bulto. Hola, Bulto. Qué lindo. Están todos del Talibán, Bulto, todos juntos. Ahí está. ¡Ay! Al fin lo conozco. Está Foca. ¡Hola, Foca! Hola, Foca, qué lindo. Y al lado está Federico. Bueno, que estamos ahí con ese pelo tan simpático. Ahí estamos. Bueno, presentamos a toda la gente. Y ahora sí presentamos a nuestros competidores del día de hoy, que son los que ganaron el programa anterior. Diego Armando y Gustavo. ¿Cómo te va? Padre e hijo. Todo bien, Eduardo. Mira, les puso... Diego Armando, ponganle a la apuesta, ¿no? Digamos. Decime que tu mujer no se llama Claudia. No, no. Y tu amante Rocío y me desmayo acá. Men, men, men. ¡Ay, no, nena, por favor! ¿Qué estamos diciendo? ¿No tenés un hijo que se llama Diequito Fernando tampoco? Tampoco. No, ni una... Único. ¿Ni una dentro del placar que se llama Verónica? Único, irrepetible. Ah, muy bien. Hola, Mariela y Facundo. ¿Cómo les va? Son pareja. Ojo que a la señorita le robaron el celular y casi pierden el número telefónico de su marido. Es cierto. ¿De verdad? Sí. Bueno, ¿hace cuánto están juntos, chicos? Trece. Trece, ¿no? Trece años. Él no se acuerda. Yo tampoco. Ay, bueno, chicos, estamos todos bien. Hola, Julián, hola, Sebastián. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿A vos te gusta hacer muchas cosas? ¿Todo bien? Bien, perfecto. ¿Te gusta el cine? Ahora me acordé. ¿Y vos fuiste papá hace dos meses? Sí, Alexia. ¿Qué jovencito? ¿Qué edad tenés vos? Treinta y ocho. Ay, este chico de Me Formol. ¿Qué nos pasó, Berenjena? Ahora sí, presentamos los temas del día. Por favor, con estos juegos vamos a estar toda esta velada. Estranjeros, personajes, dúo, conducción, avenida, torneo, musicales, hot, pop, jurado, nostalgia, todo esto y mucho más porque llega el primer juego. Tenemos cuatro opciones. Una de ellas es la correcta. Y esta es la primera opción del primer juego. La respuesta correcta. Vamos con ustedes, Diego Armando y Gustavo. Chicos, ¿qué categoría elegimos? Por favor, la respuesta correcta. Emblema, bares, paraíso, pantalla, goles, extranjero, personaje, dúo y relax. Elegimos goles. Goles. Bueno, está bien. No salimos del tema, ¿no? Estamos enfrascados ahí. Bueno, es un tema tuyo. Vamos con goles. ¿Quién convirtió el tercer gol de la selección argentina en el 3 a 1 contra Holanda en la final de Mundial de 1978? A, Daniel Bertoni, B, Mario Kempes, C, Leopoldo Luque o D, Daniel Pasarela. Tiempo ya. Respuesta A, Daniel Bertoni. Respuesta A, Daniel Bertoni. Así directamente, la sabés y la tenés clarísima. ¿Cómo es? Y sí. ¿Es correcto o no es correcto? Era chiquito. Felicitaciones. Muy bien, querido. Sí, fue en el minuto 115, Robert, durante la segunda etapa del tiempo suplementario. Los 90 minutos habían finalizado uno a uno. Claro, 60 minutos más 30 son 90. Por eso, 60 minutos más... Ah, no, 45. 45 son 90. Pero una hora... 30 minutos más son los adicionales. Bueno, está muy bien, señoras y señores. Ahora sí vamos con la pareja de Facundo y Mariela. Chicos, ¿qué elegimos, por favor? Categoría, Merci, Emblema, Bares, Paraíso, Pantalla, Extranjero, Personaje, Dúo y Relax. Dúo. Dúo, como ustedes dos. Mira el dúo. Ahí lo que tenemos. Ese es profesor de dibujo. A ver si trajo algo para dibujar. Por favor. ¿Trajiste algo para dibujarme a mí o a uno de los muñachos? Dibujar a Alejandra. Ay, dale. Ay, sí, hermoso. Sí, ahora te mando la foto. Muy bien, ahora sí, dúo. ¿Cuál era el nombre originalmente del grupo de rock Pedro y Pablo asociado a los relatos de Julio Cortázar? A. Los Rayuelas. B. Los Cronopios. C. Los Famas. O D. Los Autonomios. Nautas. Tiempo ya. A. Los Rayuelas. A. Los Rayuelas. ¿Te tiraste un piletazo o es porque lo sabés? No, asocié con Cortázar. Bueno. Veremos. Veremos. Son todos de Cortázar, ¿eh? Por eso estamos allí. ¿Es correcto o no es correcto? No, ¿sabés que Los Rayuelas no era? Rayuelas, gran obra literaria de Cortázar. Pero en esta ocasión no, sí, no se aplica. ¿Cuál es la correcta? Los Cronopios. Sí. Claro, Robert. La historia del dúo se remonta a 1967, cuando Miguel Cantilo y Jorge Durietz forman un conjunto de rock llamado Los Cronopios. Y al año siguiente cambian su nombre a Pedro y Pablo. Muy moderno todo. Ahora sigamos con Julián y con Sebastián. ¿Bien, Julián? ¿Bien, Sebastián? Querido. Perfecto. ¿Qué va? Tiene 38 años y una chiquita. Los Rayuelas. Muy bien. Ahora sí. Vemos entonces las categorías. Emblema, bares, paraíso, pantalla, extranjeros, personaje y relax. Personajes. Personajes. A ver, personaje. Es un solo personaje, no con Z. Viste que a veces se me escucha la Z y no es. Por eso, personaje, sin Z. Dale. ¿O es tanito la maquinita? Te me menda, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Cuál es el apellido del personaje de Juan Carlos Altavista? Minguito. A. Tangalanga. B. Tarufeti. C. Tingitela. O D. Tanganica. Tiempo. Ya. Ahí. Respuesta C. Tingitela. Respuesta C. Tingitela. Déjeme terminar la consigna porque si no se desanula la respuesta, ¿eh? Vale, dale. O la consigna en este caso. ¿Es correcto o no es correcto? Era Minguito Tingitela con su bicicleta La Santa Milonguita. Sí, claro. Este personaje que fue creado por el guionista Juan Carlos Chiape, ¿eh? Se lució sobre todo en Polémica en el Bar. Bueno, La Santa Milonguita no era la bicicleta que tenía. Era un rastrojero. No, para mí era una bicicleta. A ver, y bueno. Ah, bueno, me estoy poniendo con la producción. ¿Ustedes entienden? Mario Beto. Esto es un matrimonio, esa avenida. No tenemos sexo con ninguno de la producción. Bueno. Bueno, excepto, bueno. No importa. Ahora sí, vamos con Diego Armando y con Gustavo. ¿Qué pasa? ¿Está bien acá? Sí, todo bien. Bueno, todo bien. Todo onda, todo bojolla. A ver qué tenemos aquí, por favor. Emblema, bares, paraíso, pantalla, extranjeros y relax. Emblema. Emblema. Ay, ay, ay. Emblema. Dale, pone. Emblema. Emblema. ¿Sobre qué avenida porteña se ubica el emblemático edificio llamado, en latín, no y a somis imposibles? Ay, ay, ay. Avenida Almirante Brown. B, avenida Rivadavia. C, avenida Las Heras. O D, avenida Córdoba. Tiempo. Ya. Estoy entre el aire. No, 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 no. Eh, A, avenida Almirante Brown. A, avenida Almirante Brown. No, ¿será o no será? No, no es correcto. No, 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 no. ¿Sobre qué avenida se encuentra? Sobre la avenida Rivadavia. Ay, ay, ay. No, I, A, somis imposibles. Ay, 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 en latín. Significa no hay sueños imposibles. Ay, qué lindo. Está ubicado en Rivadavia y Ayacucho. Este edificio que es obra de Eduardo Rodríguez Ortega se construyó en 1907 como homenaje a Antonio Gaudí. Bueno, yo me acuerdo de EgoZoom, ese tipo de cosas que tuvimos en el colegio en latín. Yo estoy en un colegio enólogo, no me acuerdo absolutamente nada, pero soy casi enólogo. Bueno, ahora sí, vamos con Facundo y con Mariela. Chicos, por favor, esta pareja dispare, hija, la gente que pierde los celulares. Bares, paraíso, pantalla, extranjeros o relax. Pantalla. Pantalla. Sos peliculera, nina, eh. Muy bien, a ver, ¿qué tenemos aquí? Pantalla. Pantalla. ¿Cuál de estos cantantes de rock no trabajó en la película de Raúl Perrone, Gracias a Dios? A. Aldean Otero. B. Iván Noble. C. Aldean Dárgelos. O. D. El Indio Solari. Tiempo ya. Solari. No lo sé. Solari. ¿La versión? No lo veo, no lo veo en una película. ¿Dale? El Indio Solari, en la D. En la D, El Indio Solari. No lo ves en una película, pero ¿quién te dice a lo mejor? Yo lo veo acá todo. Acá aprendemos todo el tiempo, ¿eh? Nosotros nos encontramos con respuestas que no sabíamos ni que existían. ¿Por ahí sí o por ahí no? Espero que no. O es correcto. ¿Es correcto o no es correcto? Esperemos que... ¡Es correcto! Tu intuición funcionó. Muy bien. Fue todo intuitivo, ¿no? Sí. Sí. Y un piletazo tremendo, te digo. Película de 1997 que cuenta la historia cuyo telón de fondo es la crisis económica y las dificultades de los jóvenes para abrirse paso a un mundo hostil. Ay, un mundo hostil, qué lindo. Bueno, ahora seguimos con la pareja de Julián y Sebastián. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien, Julián? Bien, bien, bien. ¿Estás calladito, viste? Bueno, a ver qué tenemos acá, por favor, categorías. Emblema, bares, paraíso. Perdón, tienen bares, paraíso, extranjeros y relax. Solamente cuatro pueden entre ellas elegir. Extranjeros. Extranjeros. Ay, mirá vos, extranjero. A ver. Extranjeros. ¿En qué país nació el modelo, actor y diseñador y conductor televisivo Ante Garmaz? A en Croacia, B en Polonia, C en Rusia o D en Ucrania. Tiempo ya. A en Croacia. A en Croacia. ¿Lo sabés o te tirás así? Un letazo total. ¿Con traje de baño o desnudo? ¿Cómo te tirás? Depende de la temperatura. Ay, por favor, a ver cómo se metió la pileta este muchacho, un zungazo, un tangazo, mirá, a ver. Ay, ay, sí. Sí, estaba repleta la pileta, Roberto. Mirá, nació en 1911 en Croacia y nacionalizado en Argentina. Antonio Jorge Garmaz, ese era el nombre completo, llegó de niño a la Argentina con sus padres para erradicarse en la provincia de Chaco. Muy bien, vivimos en Argentina, ¿eh? Hacen sí. Somos todos argentinos. Ay, bueno. Ay, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien, Berenjena? Bueno, ahora sí repasamos el puntaje obtenido aquí, la respuesta correcta, por favor. Que eso lógico hay en este programa, que eso lógico. Mirá vos. Diferencia, Robert, para la dupla 3, que llegó al puntaje perfecto de este juego, 60 puntos. Señora, si yo nos presentamos aquí, el macheo. Bien, buscá, buscá, si lo encontrás, ¿qué será lo que encontrás en este macheo? Bueno, vamos con la pareja de Facundo y Mariela. Sí, 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 ¿viste? Buscaste el amor, ¿lo encontraste? Y el macheo, el macho también, viste, porque es así, depende de lo que busque uno. Vamos a ver, mirá, Berenjena. No para vos, Berenjena, las cosas no son para vos, ¿eh? Por favor, cámara 1, a ver, no me busques más, no me busques más. Orígenes, bandas, bondis, capo cómico, geografía o mundialistas. No, nosotros, perdón. Sí, ustedes de chicos, hola, ¿qué tal? Bien, Roberto Funes, Mariela y Facundo están aquí, quizá más argentinos. Mundialistas, mundialistas. ¿Eh? Mundialistas. Bien, mundialistas, a ver. ¿Están bien acá? Televisión pública, pidieron corto a Tagle. Sí, me vi que el monstruo fue seguido en ellos. Ay, por favor, el amor te tiene así. El amor es así. Mundialistas, unir a estos entrenadores de la selección argentina con el mundial que dirigieron. A ver, ¿a quiénes tenemos aquí? Dale Facundo, Alfio Basile, Vladislau Cap, Alejandro Sabela, Daniel Pasarela, Jorge Sampaoli, Estados Unidos, 1994, Francia, 98, Alemania, 1974, Rusia, 2018 y Brasil, 2014. Machamos ya. Dale Facundo, dale Mariela, vamos. Alfio Basile, Estados Unidos, 94. Vladislau Cap, Alemania, 1974. Alejandro Sabela, Brasil, 2014. Daniel Pasarela, Francia, 1998. Jorge Sampaoli, Rusia, 2018. Ay, 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 parezco muñequito el reloj. ¿Hay match o no hay match? Felicitaciones, queridos, 50 puntos. Qué bien, no les pido que sean besos porque no se puede ahora. Ustedes pueden en su casa con lo que quieran, manden fotos, se manden fotos. Bueno, Julián, Sebastián, vamos con ustedes, chicos. ¿A ver qué elegimos, categoría? Precioso. ¿Tenés pinta de picarón, Julián, vos, eh? Orígenes, bandas, bondis, capo cómico y geografía. Vamos con bandas. Vamos con bandas, dale. A ver, por favor. Por favor, las bandas. Me tienen que unir estas bandas de folclore con su provincia de origen. Linda categoría. No me miré, Julián, así con esa cara porque me estás malísimo. Los Saloncitos, Los Carabajal, Los Chalchaleros, Mar Cama, Opus 4, Santiago del Estero, Mendoza, Corrientes, Buenos Aires y Salta. La machamos, ya, dale, pingui. Pi, 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 va. Los Saloncitos, Santiago del Estero. Dale, seguí, seguí. Los Carabajal, Corrientes. Los Chalchaleros, Salta. Mar Cama, Mendoza, Opus 4, Buenos Aires. A ver, ¿lo tiraste o más o menos? Intuición. Intuición, qué suerte que son intuitivos. A ver, ¿cómo ando con la intuición? Viste que hay que guiarse siempre con la intuición. Cuando algo no te gusta, olé y decí, esto no va. A ver. Bueno, te fallo un poco. Tenemos 30 puntos, pero bastante bien, ¿eh? Bastante bien, porque los Saloncitos son de Corrientes y Los Carabajal son de Santiago del Estero. Pero bien, la intuición es 30 puntos para ustedes. Vamos con Diego Armando y Gustavo. Por favor. Ay, ay, ay. Orígenes, Bondis, capo cómico y geografía. ¿Cómo es el lío? Bondis. Bondis. Vamos a ver. Que los Bondis. Me tienen que unir estas líneas de colectivo con sus recorridos. A ver, a que yo algunos conozco. No. 10, el 22, el 29, el 45 y el 132. Va de Retiro a Quilmes. Uno va de Ciudad Universitaria a Danús. Otro de Flores a Retiro. Otro de Palermo a Villa Domínico. Y otro hace el recorrido a la Boca a Olivos. Tiempo ya. Machamos, dale, vale. El 10, de Palermo a Domínico. A Villa Domínico. Sí. El 22, de Retiro a Quilmes. El 29, de La Boca a Olivos. Ah. El 45, de Ciudad Universitaria a Lanús. Y el 132, de Flores a Retiro. ¿Los has tomado todos? ¿Los conocés? ¿Cómo conocés, che? Y fui cadete. Ay, qué divino. Ahora me vas a decir qué es lo más raro que te he pedido que entregues. A ver. Es correcto. No hay macho. Por favor. ¿Hay macho o no hay macho? Felicitaciones. Qué recorrido que tenés. Vale, vale. Vamos con Facundo y con Mariela, chicos. A ver el macho de ustedes. Por favor. Ay, ay, ay. Que no son teléfonos descompuestos, ¿eh? Orígenes, capo cómico o geografía. Geografía. ¿Estás seguros también acá? Sí, sí, sí. Chicos, ¿te has ubicado? Sí, ya a esta altura. Geografía. Me tienen que unir estos volcanes con la provincia donde se encuentran. Me encanta esto porque me encanta la geografía. Quiero viajar. Nevado, Ojos del Salado. Montepisis, La Ciénaga, El Maipo y Tromen. Tenemos Mendoza, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Neuquén. Vamos, machamos ya. Dale, pipi, pipi. Nevado, Ojos del Salado. Ay. Catamarca. Qué lindo. Montepisis, Córdoba, La Ciénaga, Mendoza, Maipo, La Rioja y Tromen, Neuquén. Ay, ay, ay. Puede ser. ¿Intuición o más o menos la cosa? La sabía. A ver. Qué seguro que está Facundo. ¿Hay macho o no hay macho? No, no sé. Vos cuando tengas intuición no le hagas caso, Mariela. Por favor, te lo pido. Bueno, 20 puntos, ¿eh? Catamarca y Neuquén coinciden con Tromen y Nevado, Ojos del Salado. Qué largo. Catamarca pertenece a Montepisis. No, perdón, Montepisis y a La Rioja. La Ciénaga, Córdoba y Maipo quedan en Mendoza. Mire, qué lindo. Vamos con ustedes, Julián y Sebastián. ¿Están bien, chicos? Sí, 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 Robert. Bueno, está bien, avisáselo porque, viste, no sé. No, está bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Orígenes y capo cómico. Capo cómico, Robert. Muy bien, mi querido. A ver. Unir estas películas de Alberto Olmedo con el nombre de sus personajes. A ver, a ver. ¿A qué puedo le llamar? Vos que sos cineasta, mi querido. Maridos en vacaciones. Mírame la palomita. Mírame la palomita. Departamento compartido. Atracción peculiar. Amante para dos. Amatisto Chicha. Alberto Romero. Federico Lupa. Alberto Fornari. Y Alberto Carranza. Los personajes y la película. Tiempo ya, dale. Marido de vacaciones. Alberto Romero. Mírame la palomita. Federico Lupa. Departamento compartido. Amatisto Chicha. Atracción peculiar. Alberto Carranza. Y amante para dos. Alberto Fornari. ¿Los viste todos? No. Decime que te lo tiraste de intuición también esto. Olvidate. Que no entendí. Olvidate que me tiré de intuición. Ay, ay, ay. Basta de la intuición. Por favor, queremos conocimiento. A ver. ¿De bombita o de caracatoa? ¿Hay match o no hay match? Bueno, la intuición funcionó dentro de todo, viste. Mírame la palomita. Está muy bien. Federico Lupa está bien. Amante para dos perfectos. Y tiene marido de vacaciones. La hizo Alberto. Se llama Alberto Carranza. Departamento compartido Alberto Romero. Y atracción peculiar a Matisto Chicha. Ay, ay, ay. Qué nombre. Vamos con vos, Diego Armando y Gustavo. Bueno. Les quedó, si no mal recuerdo, Orígenes me parece. Claramente. Hoy no me falla la memoria. No estoy, Dori. Hoy no estoy nada, Dori. Vamos. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. Me extrañaba. Bueno, a ver. Diego y Gustavo, tengo buena memoria. ¿Qué tenemos acá? Orígenes. Unir estos escritores con su ciudad de nacimiento. Ay, ay, ay. Vamos. Manuel Puig, Osvaldo Soriano, Ricardo Piglia, Ernesto Sábato y Rodolfo Walsh. Adrogué, Lamarque, General Villegas, Mar del Plata y Rojas. Machamos ya. Dale. Ti, 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 ti. Manuel Puig. Manuel Puig, Lamarque. Osvaldo Soriano, General Villegas. Ricardo Piglia, Adrogué, Ernesto Sábato, Rojas y Rodolfo Walsh, Mar del Plata. ¿Sabes de lo que estás hablando o no? No. ¿No lo conoces a ninguno? Decime que alguno sí. Sí. ¿Vos, Gustavo, te lo pido, por favor? Yo lo conozco a todos de nombre. Ahora, donde nacieron, no. Te la debo. Bueno, está bien. A ver, ¿hay match o no hay match? Bueno. Uy, mirá. Bueno, 20 puntos. Manuel Puig, Nación Villegas, Osvaldo Soriano, Mar del Plata y Rodolfo Walsh en la mar. Y el resto está correcto. 20 puntos, muchachos. Gracias y repasamos entonces el puntaje obtenido en el matcheo. Ay, 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 ti, 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 ti. En este juego la mayor diferencia la sacan la dupla 1 y 2 con 70 puntos. Y ahora vamos con el accumulator, por favor. Ay, Roberto, por favor. Ultra parijo viene el puntaje. Apenas por 10 puntos. La ventaja es para la dupla 3 con 110 puntos. Mira, 100, 100, 110. Ay, 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 ay. Escuchame una cosa. ¿Qué es lo más raro que has entregado como cadete en tu vida? Me lo decís y me lo contás. No me digas si querés los protagonistas, pero. Y un jefe me mandó a llevar una prenda conjunto de lencería para una amante que tenía. ¿Y vos cómo sabías? Sí, porque me lo confesó. ¿Pero vos abriste el paquete? No, me lo dijo. ¿Qué te dijo? Que le llevó a la ESO. ¿A quién? ¿No era su mujer, obviamente? No era su mujer. ¿Y vos le preguntaste algo? ¿Le dijiste algo? No, no, era muy chiquito. ¿Y te pagó algo más, tipo una propiedad? Por supuesto, por supuesto. Escuchame cuando llegaste. Algunos permisos. Ah, ¿y cuando llegaste ella se puso la vida? No, no. ¿Para vos te lo mostró cómo le quedaba para que le dijeras a tu jefe que le había quedado perfecto? No, no, no. No te creó nada. Hubiera estado lindo, ¿no? ¿Te hubiera gustado? Sí. ¡Ay! Pero no estabas casado en esa época, ¿no? No, 18 años. Ah, 18 años. ¿Y era linda la amante del señor? Era más linda la mujer. Ah, mirá, mirá vos. Qué cosa. Qué loco, ¿no? ¿El nombre de ella? ¿De ella? Sí. No sé. ¿Y el de él? De pila, no me digas el nombre. Carlos. Carlos, si nos estás mirando en este momento, te debes... Imagínate, está Carlos con su mujer. Qué lindo. Comienza el plan y dice, caray, mirá, ese chico comenzó trabajando conmigo. Ay, ya no tiene pelo, pero trabajaba conmigo, Gustavo. Ay, sí, mi amor, sí. Y ahora se entera de esto. Debe estar llegando a los 80, ya está. Ya está. No sabemos. Caducó ya. ¿No sabes? No, no, caducó lo que hizo. ¡Ah! ¡Qué atrevido! Bueno, ahí está. Señora, ya nos presentamos biografías cruzadas. Muchos datos de muchos famosos, pero acá nos entramos de muchas cosas más que vos no conoces. A ver, ahora sí, biografías cruzadas de categorías, por favor, para la pareja de los estándares. A ver, jurados, moda, pianistas, voces, bombas y entrenadores. Todos con ese. ¿Viste cómo era Doris? A ver. ¿Entrenadores? Bueno. ¿Cómo le gusta el mundo, muchachos? A ver, ¿a quién tenemos aquí? O ahora que a veces las fotos son un poco interesantes. Ariel Holland, Julio Velasco, Rubén, Magñano. Empezás vos, Julián. Vos, mudo, Sebastián, hasta que te toque. Vamos con vos, Julián. ¿Se inició como director técnico de hockey? Ariel Holland. Sí. ¿Dirigió la selección italiana de volei? Sebastián. Julio Velasco. Sí. Julián, ¿se recibió como profesor de educación física en el año 1981? Rubén Mañano. Sí. Sebastián, ¿entrenaba todas las divisiones del club alemán de Lomas de Zamora? Rubén Mañano. No, Holland. Julián, ¿nació en La Plata? Julio Velasco. Sí. Sebastián, ¿dirigió a la selección de básquet de Brasil? Rubén Mañano. Sí. Julián, ¿fue el director técnico de la Generación Dorada que ganó el oro olímpico en Atenas? Rubén Mañano. Bien. Sebastián, la Federación Internacional de su Deporte, lo eligió como el mejor entrenador del siglo XX. Rubén Mañano. No, Velasco. Julián, ¿estudió filosofía? Julio Velasco. Sí. Sebastián, salió campeón dirigiendo al equipo de fútbol de Independiente. ¡Ay, ay, ay! No, te agarró el gol, no entró, no entró. Pero bueno, ¿cuántos datos son los correctos? Siete correctos suman 70 puntos. Vamos con vos, Diego, Armando y Gustavo. ¿Qué tenemos aquí, por favor? Categorías para ustedes. Ay, mi vida, ¿cómo me estás mirando, Velasco? Jurados, moda, pianistas, voces y bombas. Vamos con voces. Vamos con voces. Vamos con voces, como la tuya, mira, mijito. Voces, a ver a quién tenemos aquí. Jorge Rojas, Luciano Pereira y el Paz Martínez. ¡Ay, qué cara que tiene el Paz, mirá! Está pero divino, está planchado, como de 20 parece. Vamos con vos, Diego, Armando. Fue integrante de Los Nocheros. Jorge Rojas. Claro. Gustavo, ¿fue productor del chaqueño Palavecino? El Paz Martínez. No, Rojas. Para vos, Diego, Armando, su nombre verdadero es Norberto Alfredo Gurbich. Paz Martínez. Sí. A vos, Gustavo, ¿fue participante de Festi Lindo? Luciano Pereira. Sí. Para vos, Diego, Armando, cantó solo le pido a Dios ante el Papa Juan Pablo II. Luciano Pereira. ¡Bien! Vos, Gustavo, ¿comenzó su carrera como miembro del trío San Javier? Jorge Rojas. No, Paz Martínez. Para vos, Diego, Armando, es autor del álbum Mi Voz y Mi Sangre. Jorge Rojas. Y sí. A vos, Gustavo, una de sus canciones más populares es Seré. Paz Martínez. No, Pereira. Para vos, Diego, ¿compuso el tema central de la telenovela Una Voz en el Teléfono? Paz Martínez. Ay, sí, qué linda. Bueno, para vos, Diego, Armando, nació en Cutral con Euquén. ¡Ay, ay, ay! No me entró el gom. A ver, por favor. Fueron seis. Los datos correctos suman 60 puntos. Ahora sí vamos con Mariela y con Facundo, mi querido. La pareja que se encontró. Mira, hoy no me llamó a la avenida. Hay una lágrima sobre el teléfono. ¿No eras así vos? El celular. Claro, mirando el celular. ¿Qué eran los zapatófonos esos grandotes o tenías el Start-Tac? No, tanto en el uno chiquitito así. El Start-Tac ese tenías así. No, era un mozón y con muchas lucecitas. Ay, sí, que eran horribles, me acuerdo. Bueno, a ver, por favor, ¿qué tenemos aquí? Ay, Julián, Mavi. Ay, mirá, pero decime si no está de 20. Qué planteado. Es un filtro de Instagram. Ay, divino, mi vida. Por favor, yo quiero uno. A ver, por favor. Catequería. Jurados, moda, pianistas y bombas. Bombas. Bombas, ¿cuáles? Bombas. ¿Están bien, chicos? Sí, sí. Ok, bien. Esta es acá. Uy, las bombas de los 80 y los 70. Un poquito más acá. Susana Traverso, Mónica Aguido y Mónica González. Espléndidas mujeres. Vamos con vos, Facundo. Vos, Mariela. Multi por el foro. A ver, vos, Facundo. Nació en 1953. Susana Traverso. Sí, a vos, mi querida Mariela. Nació en Arequitos, Santa Fe. Mónica González. No, la Aguido. Para vos, Facundo. Fue la psicóloga sexy de Brigada Cola. Mónica Aguido. Espléndida, claramente. Mariela, protagonizó la discoteca del amor de Adolfo Arista Rain. Susana Traverso. No, la Gonzaga. Facundo se hizo conocida en un comercial de vinos. Mónica Gonzaga. No, Susana Traverso. Mariela participó en la serie 22 El Loco. Con Adrián Suar. ¿Mónica Aguido? Sí. Facundo. Integró el elenco de Mingo y Aníbal. Dos pelotazos en contra. Mónica Gonzaga. No. Traverso. Mariela. Tuvo uno de los papeles principales en la película Gran Valor en la Facultad de Medicina. Susana Traverso. No. La Gonzaga. Facundo participó con Alberto Olmedo del sketch televisivo El Pitufo. Ay, 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 ay. ¿Quién era? La Traverso me parece, ¿no? Sí. Bueno, está bien. ¿Cuántos datos son correctos? Solamente tres. Suman 30 puntos. Bueno, ahora sí lo ha acumulado. Dale, chevó. Tira la manita a la maquinita. Hasta el momento la dupla 3 sigue al frente con 180 puntos. Pero bastante digno. Han sobrepasado los 100 puntos porque si no es una depresión, te digo. ¿Vos sos hemoterapia? Técnico en hemoterapia. Sí, qué bien. Y soy que chupa sangre. No, no hay que sacar la sangre. Ay, Robert. Que nunca te toque un paciente como yo porque te desmayás. Sí. No, vos te desmayás. No, pero... ¿Vos sabés que yo llego cuando me sacan sangre y me dicen? Ahí viene el bobo este. Viste que te haces el chequeo cada una, todos los años. Y dice, ahí viene este. Entonces, yo escucho, ya las he escuchado todas estas que dicen, ahí viene este. Y me traen una camillita, un caramelito y me ventilan porque me desmayo. No saco la aguja y siento... Ay, Dios mío. De verdad. Y mi hermano Valentín se cae redondo. Me gana más todavía. Ah, mira. Oh, peor. No, no le voy a preguntar esas cosas porque tengo ganas de... Quieren hablar de venas, pero a mí me da mucha impresión. El tiqui, tiqui, tiqui. No, no me lo cuentes. Hay venas... ¡Ay, no! Roberto. No, 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 no. No hablemos de eso. Sin mostrarme, pues, mucha impresión. Hay venas muy difíciles de encontrar. ¿Qué otras? No, es cuestión de tener buena mano nomás y saber ubicarlas. Bueno, bueno. Suficiente porque ya me está bajando la presión. Ya me conté en blanco. ¿Y alguna vez te tocó alguno así medio molesto como yo? Que se cae, que se desmaya, que grita, que auxilia, que... Y hay de todo, hay de todo. Bueno, contame alguna. Sí, sí, sí. Hay veces lo que... Una parte de lo que hace el técnico de hemoterapia es a las que tienen familia. Al otro día hay que hacerle el grupo de factor. Sí. Entonces, capaz que tuvieron todo un día que la pinchaban por todos lados. La sala de parto. Ah, y entonces... Voy yo y un pinchazo no me hace nada, me dicen. Y me da el brazo con confianza. Cambiemos de tema, por favor. Se los pidió ahora si presentamos 50 kilómetros. Vamos a recorrer la República Argentina sin pinchazo. Después te digo, ¿eh? Ay, por favor. Vamos con la dupla número 2. A ver, chicos. Están flojitos de puntaje, mijitos. Hay que cooperar. A ver, por favor, las categorías y los destinos. Departamento Río Chico. Guamini. El Soberio. Estadio Florencio Sola. Reserva de los Menires. Y Parque General San Martín. Qué lindo. ¿Dónde vamos, chicos? A El Soberio. A El Soberio. Bueno, serás vos, te digo. A ver, primera ya. ¿Dónde queda? Ay, ay, ay. Emisiones cercano al departamento Guaraní. Zona de producciones agrarias vinculadas con la yerba mate, el té y las esencias aromáticas. Ay, qué lindo. Naden las cataratas. Tiempo. Listo. No pueden escribir. No, Facundo. No pueden escribir más. Gustavo y Diego Armando, ¿a cuánto queda? Decímelo y mostrárselo a la cámara. 1.180 kilómetros. Facundo, querido, ¿a cuánto queda este lugar? 650. Bueno, qué número raro me hiciste, Facundo. Sebastián, querido. 9.57. 9.57. Muy bien. ¿A cuánto queda este lugar, El Soberio? El Soberio queda a 1.150. Y ustedes me dejaron a 30 kilómetros, muchachos. Bien, ¿eh? Cierto que vos viste repartidor y así todo tipo de cosas. Sí, 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 pero por acá. El Capitán, no. Pero conoces de distancia, no te hagas el vivo. Ay, 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 ay. ¿Tenés algún romance allá en Misiones o no? Yo, no, no, no. Carlitos, le estoy preguntando. Una voz, Facundo. No te anotés que la foto es Carmen, querido. ¿A mí? No, no, no. No, ¿quién va a ser? Amor, si estoy mirando a vos. 23 años de casado tengo ya. No, no, pero Carlitos, tu jefe tenía. Ah, no sé, no creo. Sí sabés que tenía. No creo. Perdón, ¿tenía más de un amante o era una sola? Calculo que hubo. Le mandamos un beso. ¿Vive Carlitos? Y debe de dar por los 80, espero que sí. Si me ve Carlitos. Lindo recuerdo. Le mando un beso. Se acaba de morir la mujer, se te alimento los cuernos, mirá. Ay, ay, ay. Por favor. Qué vergüenza. Vamos ahora con Julián y con Sebastián. Chicos, ande vamos, por favor. Por categoría y destinos. Departamento Río Chico, Guamini, Estadio Florencio, Sola. Reserva a los veniles y el Parque General San Martín. Vamos con el Parque General San Martín. A la provincia de Mendoza nos vamos. Qué lindo. Sí, sí, con los caballitos de mar en la puerta. Ya, ya, Lee. Exactamente, queda en la provincia de Mendoza. Y es el parque más antiguo, además de ser el principal que tiene esta provincia. Qué lindo, sí, lo hizo Carlos Taiz. Mirá qué bonito el lago del parque. Ahí ya se regata. Ay, Robén. Ya está. A ver, Gustavo. 1.020 kilómetros. 1.020. Facundo, querido. 983. Me dejaste en el arco de Zaguadero vos ahí. A ver, vos, Sebastián. 1.053. Bueno, ¿cuánto queda el Parque General San Martín en la provincia de Mendoza? Queda 1.126 kilómetros. Y quienes me dejaron cerquita son Julián y Sebastián a 73 kilómetros. Bien, ¿eh? Bien, chicos, bien. Ay, mirá, pasé toda mi infancia entre esas palmeras correteando. Qué recuerdos. Bueno, qué lindo. Diego y Gustavo, vamos con ustedes. Diva, Ramando y Gustavo, ¿a dónde vamos? Aquí. Departamento Río Chico, Guamini, Estadio Florencio Sola o Reserva Los Menires. Estadio Florencio Sola. Vamos, play, ya. Chiqui, go. GPS. Y dale, Anita. Provincia de Buenos Aires. Mirá. Pertenece al Club Atlético Banfield y debe su nombre a quien fuera su presidente desde 1947 hasta 1954. ¡Ay, ay, ay! ¡Uno pum! De ahí es oriundo nuestro productor ejecutivo, el Pony Chucarón, cerrado como una laucha ahí. A ver, ¿a cuánto queda, Gustavo? 23 kilómetros. Facundo. 42. ¡Ay, mi vida! Sebastián. 65. 65. Ah, bueno. A ver, ¿a cuánto queda, por favor? Pero, Diego y Gustavo, muy bien, porque queda 22 kilómetros y me dejaron a 10 cuadras, chico. ¿Vos me mandaste a dónde, mijo? No, ida y vuelta, hice yo. Ah, bueno, está incomprensible. Es comprensible. Bien, Diego, Armando y Gustavo, a un kilómetro. Vienen bien con las distancias, te dije. ¿Viste? Llevarle todos los paquetes a Carlitos, a tu jefe. Sí, lo que es. El que le mandaba los sutién y todo al Almante, te vino bien. Bueno. Sirtió su efecto. Vamos conmigo, vamos de paseo conmigo. Vamos a, sí, 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 a la Reserva de los Menires. Ya la vi, me encanta. Tiempo ya. Vamos a la Reserva de los Menires. Nos llevás a Tucumán, en la localidad del Moyar. Esta reserva arqueológica está compuesta por enormes piedras talladas o menires que fueron transportadas y colocadas en ese lugar hace más de 2.000 años. Claro. Cuando éramos chicos, esperábamos los dólmenes o los menires, ¿se acuerdan? A ver, ¿a cuánto queda, Gustavo? 1.340. Mariela, Facundo, déjense pelear, chicos. ¿Qué está pasando acá? Por favor, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Están peleándose? No. No se lo va a brincar fuera. Ay, bueno, ¿a cuánto queda? 1.112. Esos son 3-1, ¿no? Sí. Ay, mi vida. A ver, mi querido. 895. Ah, no, te olvidaste lo que habías puesto. De Sumelo que la vuelta de la anterior. Ay, no, esta gente no está bien. Háganle casting antes de entrar a esta gente. Por favor, se lo pido. A ver, por favor. Entonces, a ver, ¿a cuánto queda? La recebe los menires. Sí. 1.268. Ay, otra vez, Diego Armando y Gustavo. 72, creo que me dejaste. Che, escúchame. Carlitos, se ve que te da buena broma. No te olvidás. No, Carlitos, ya. Tengo ganas de conocerlo, Carlitos. ¿Y el agua hermoso, Carlitos? No, no, no. Bueno, está bien. Era muy entrador. Y sí, claro. Lo entudíamos. Entró y salió muchas veces. Le mandamos saludos. Ahí estamos. Categorías, por favor. Y además, todos los puntajes obtenidos acá en Cuenta Kilómetros. Pórtalo. En este juego, amplia diferencia para la dupla 1 que llegó a los 90 puntos. No, y ahora sí el acumulado. Se va quedando una pareja. Chico, vos sabés en tu casa que se va quedando una pareja. Ya seguramente estás pensando qué va a pasar en el relevo. A ver. Y pasa al frente la dupla 1, alcanzando los 250 puntos. Bueno, pero no se desesperen. ¿Vienes viendo los cantos vos, Julián? Gustavo, ¿vienes viendo los cantos? Vengo, más o menos. ¿Vos, Facundito? Todo firme. Ay, todo firme. Qué lindo. Estamos cerrando la voz, por supuesto. Ahora sí. Llega aquí, suban el volumen. Corre a la mesa, saca al florero. Sí, sí, sí. Carra al gato. Y a todos los gatos que tengas en tu casa. Los que quieras, ¿sí? Llega acá, suban el volumen, por favor. Y una de las parejas se va al terminar el conteo, por favor. Comenzamos con la pareja número 1, que es hasta ahora la que tiene mayor puntaje. El emisario de Carlos, el pata de lana, el picarón. Vamos con Diego, Armando y Gustavo, que son los ganadores del programa anterior. A ver si hoy se llaman los 20 mil pesos. Categorías. Covers, Hot, Pop, Folclore, Cuarteto y Nostalgia. Elegimos covers. Cover, Play, DJ, T. Ay, qué lindo. ¿Quién canta, chicos? Sergio Dennis. Sí. Vamos, la canción. Es muy fácil. Amigo. No me suena. Amigo. Bueno, un beso al querido Sergio Dennis, que estés allá arriba, que te queremos mucho. A ver, ¿quién canta? Es correcto, querido Sergio Dennis. Y canta, por supuesto. Los sonidos del silencio, una canción remixada de Simon & Garfunkel. ¿Se acuerdan? La canción que se hizo muy famosa con la película Graduado. Es de tu época, Gustavo. Más de tu época que de tu jefe Carlito, que le mandaba las cosas al amante. A ver, Play, DJ. No podían despertar ni entender. No. Vamos, por favor. ¿Se acuerdan el sonido en el lugar? No. Si se llama Los sonidos del silencio. A ver. Ay, divina canción en inglés. Maravillosa. Bueno, bueno, chicos. Vamos con Facundo y Mariela. A ver, Facundo. Dijiste que lo tenés firmes a los cantos, así que queremos escucharte cantar. Play, DJ. A ver, ¿qué tenemos aquí? Anita, las categorías. Hot, pop, folclore, cuarteto y nostalgia. Pop, pop. Pop, vamos con pop. Play, pip. Cantala, cantala, cantala. Sí, sí. Dale bien. ¿Quién canta? Los estelares. Sí. ¿Y qué cantan los estelares? A ver. Hoy, hoy. Hoy, Dios mío. No estás bien, Mariela. Sí, estoy muy bien. A ver, ¿quién canta? Los estelares. Muy bien, Facundo. ¿Y qué cantan los estelares? Aire. Es lo que me falta a mí. A ver, Play, DJ. Dale, dale, dale. Escuchando las letras de Paul. Escuchando un disco. De Paul. Escuchando un disco de Paul. Escuchando un disco de Paul. Del pulpo a Paul, ¿será? Andás a ver vos. A ver. Leyendo un libro de amor. Ay, ay, ay. No, ni de Paul ni del pulpo. Era de amor la cosa. Tenés que ir a ver Julián y Sebastián. A ver, las caras que tienen todas dos. A ver, Play, DJ. ¿Qué tenemos acá? Por favor, Anita, la maquinita. Hot, folclore, cuarteto y no es taxia. ¿Qué son? El elegí, elegí. Cuarteto, Robert. Ay, pensé que iba a decir hot y casi me lo infarto a este muchacho. Cuarteto, Play, DJ. Te voy a explicar, ¿qué? Te voy a explicar, ¿qué? Ay, ay, ay. ¿Cómo se tiene que bailar? ¿Quién canta? ¿Quién canta? Dale, Julián. La Tarantila. Los Guaguancó. Ay, qué bien. ¿Y qué más canta los Guaguancó? La Tarantila. La Tarantila. ¿La qué? La Tarantila. Ay, ya había entendido otra cosa. Por favor. ¿Quién canta? Los Guaguancó. Mirá qué bien los Guaguancó. ¿Y qué cantan los Guaguancó? El Cuartetazo. Pero le tenés que pegar a la letra ahí. Play, DJ. Dale. Ay, qué fuerte, qué cortito. ¿Y ahora? Fijate, hermano, que es un golazo. Y... Esto es un cuartetazo. Esto es un cuartetazo. Bueno. Esto es un cuartetazo. No entro. No, te sobran las palabras. Sobran luego. A ver. El nuevo ritmo del cuartetazo. Ay, 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 ay. Vamos ahora con Diego Armando y con Gustavo. Te quiero ver. A ver, ¿qué eligen ustedes, eh? Hot o nostalgia. Hot, folclore o nostalgia. Eh, hot. Justo la pareja. La pareja del cadete de Carlos. A ver. Play, DJ. Ay, qué lindo. Encantado. Qué lindo. Sí. Re. ¿Quién cantan? Eh, Babasónicos. ¿Y la canción? Vamos, chicos. Cómanse a beso esta noche. Cómanse a beso esta noche. Cuando quieras nos vemos a la salida. ¿Quién canta? Los Babasónicos. Es que cantan los Babasónicos. Los Calientes. Bueno. Yo no quiero hacer ningún tipo de alusiones. Yo no quiero tener nada que ver con ustedes. A ver. Play, DJ. Como yo te aprecio mucho. Te lo voy a dar igual. Opa. Tire, vamos. Te lo voy a dar igual. Bueno. Hasta sos poético para eso y entra y todo. A ver. Hey, DJ. Pero, querido. ¿La sabías o lo tiraste por ti? La tiré. Pero este tiene más. Me sonaba, me sonaba, me sonaba. Te sonaba. Tenías un viento por ahí. Sos el rey del tarro del mago Cacarulo. A ver. Ahí estamos. Facundo y Mariela. Vamos con ustedes, por favor. A ver qué tenemos aquí. Les quedó nostalgia, me parece. Y folclore. ¿Vos? Nostalgia. ¿Sos nostálgica, Mariela? Un poco. Bueno, a ver. Lo vamos a poner en acción ahora. Play, DJ. Mi viejo fue una beca en la colmena. Ah. Las manos limpias. ¿Quién canta? La gata Varela. ¿Y qué canta la gata? Infancia. ¿Estás bien, Facundo? No. ¿Te sentís bien, Mariela? Chao. A ver, ¿quién canta? No, Susana Rinaldi. ¿Y qué canta la Susana Rinaldi? El corazón al sur. Es lo mismo que el traste al este. Una cosa así, más o menos. A ver. Qué drama. Sí, desde el día que me fui. Qué tangazo divino ha cantado por esta mujer. Dale, Mariela. ¿Sos corazón al sur? Asociá, que sos buena para asociar. No sé. Me vi pensando en... En el corazón al sur. Mi idea. Bueno, me fui pensando en el corazón al sur. Bueno. A ver, play, DJ. Con la emoción y con la cruz. Con la emoción y con la cruz. No, no hay puntaje. A ver, Julián y Sebastián, ¿qué tenemos ustedes? Nostalgia, no. Folclore les toca. Vamos con folclore. Play, DJ, pipi. Junto a una estrella perdida. Aturdiré mil quimeras. ¿Quién canta, chicos? Horacio Guaraní. ¿Y la canción de Horacio? Tírate algo. Mi pago. Mi pago. Mi pago. A ver, ¿quién canta? Es correcto, Solacio Guaraní. ¿Qué canta Horacio Guaraní? Cuando ya nadie te nombre. ¿La sabías? ¿La conocías? No. Bueno, la vas a cantar igual. Play, DJ, a ver. Quiero amarrarme a tu boca. Ay. Boca, ¿viste? Que se le fue la boca, así como. Con una luz que me alumbra. Ojo con lo que vas a decirme. Ay, por favor. Con una luz que me alumbra. Bueno. Viene por ese lado. Siempre con una luz, ¿viste? A ver, Play, DJ. Junto a la arena en la playa. Bueno, igualito, te digo. Sí. Ahora sí, señoras y señores. Vamos a reposar el puntaje obtenido. Enzúan el volumen y después el acumulado. Y una de estas parejas, en este instante, tiene que dejar el programa. A ver, puntaje obtenido. Enzúan el volumen, por favor. En este juego, amplia diferencia para la dupla 1, llegando a los 90 puntos. Y ahora sí, lentamente, con prisa, pero sin pausa, dígame el acumulado, por favor. Tengo que despedir a la pareja número 2, Facundo y Mariela. ¿Qué pasó, mi querido? Es más fácil en casa. ¿La pasaron bien? Sí. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, Facundo, muchas gracias. Gracias, Mariela. Y ustedes se quedan acá. Julián y Sebastián pasan a la final con Diego y con Gustavo, el cadete del amor. Y de los cuernos también. Vamos a la pausa y regresa aquí. Obviamente, el juego más exigente de la TV argentina. Llega el relevo. Ya estamos de regreso en nuestra última instancia porque llega él, el relevo. Acá tenemos entonces a Diego, Armando y Gustavo. Bueno, ganaron el programa anterior y están pasando a esta instancia. Muy bien. Te vino bien a hablar de Carlos, de tu jefe al que le llevás los regalos para el amante. Me trajo buenos recuerdos. Buenos recuerdos, ¿no? Yo creo que la señorita te mostró cómo le quedaba el regalito que le mandaba del jefe. Julián y Sebastián, vamos llegando al final. Qué bien, ¿eh? Vamos. Vamos, vamos por ahí. Vamos a darle. Y llega aquí, señoras y señores, el relevo, el juego más exigente de la TV argentina. Señoras y señores, ladies and gentlemen, llega aquí el relevo. Habemos relevos. Vamos así. Entonces, a presentar. Juego en pantalla, por favor, relevo. Acá lo tenemos, marcador 0 a 0. Por un lado, Diego Armando y su papá, Gustavo, el cadete de Carlos. Y tenemos a Julián y Sebastián 0 también, ¿eh? Vamos con vos, Diego Armando. Primer dato. O pregunta, ¿cómo se llama el hermano de Gabriela Sabatini? Relevo. Osvaldo. Sí. ¿En qué barrio porteño se encuentra el club Ferrocarril Oeste? Caballito. Correcto. ¿Qué actor argentino protagoniza con el belga Jeremy Renier la película Elefante Blanco? Ricardo Dalín. Sí. ¿En qué provincia se encuentra la localidad de Rancul? La Bamba. ¡Ay, qué bien! ¿Qué ex árbitro de fútbol es el secretario general del sindicato de árbitros de la República Argentina? Marconi. Sí. ¿Quién fue el primer ministro de Economía de Néstor Kirchner? La baña. Sí. ¿A qué prenda de vestir hace referencia a la expresión en un fardo fungí? La pollera. No, el sombrero. Ay, 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 ay. Vamos con vos, Julián. ¿En qué país europeo nació el popular actor Darío Vittori? Italia. Claramente. ¿Quién condujo y produjo el programa Love, grabado en Miami? Relevo. Vamos, Sebastián. Repeto. Sí. ¿Qué ministerio nacional tiene a cargo Sabina Frederick? Cultura. ¡Ay, no! No, el de seguridad te va a perseguir. Con Bernie, con todo. Gustavo. ¿Qué prestigioso grupo de música y humor creó en los años 60 Gerardo Mazana? ¿Hipermor? No. Leloutier. Ay, ay, ay. Vamos con vos, Sebastián. ¿En qué provincia se encuentra el pueblo de Miramar de Anzenusa? Chubut. No. En Córdoba. No, no, no. Vamos contigo, Armando. ¿En qué grande del fútbol argentino debutó como futbolista Matías Almeida? Real Play. Correcto. ¿A qué barrio porteño pertenece la esquina de Caracas y Bacacay? Flores. Sí. ¿Qué popular actor y humorista interpretaba a Canuto Cañete? Relejo. Carlitos Balá. Claro. ¿A qué deporte se dedicó profesionalmente la actual periodista Mechi Margalot? Jógeis Obresep. Bien. ¿Con qué conductor está casado el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde? Jessica Sira. Claro. ¿A qué célebre cantante de rock pertenece la canción Inconsciente Colectivo? Víctor Heredia. No. ¿Qué Víctor? Charlie García, por favor. Julián. ¿Qué conocida conductora de televisión protagonizó la película El Espejo de 1943? Miltra Legrán. Sí. ¿A qué equipo del barrio de Floresta le dicen El Albo? Paul Boyce. Claro. ¿Qué conductora presentó por primera vez la televisión a color en la Argentina? Pinky. Sí, querido. ¿Qué recordado compositor y pianista compuso la música del tango en esta tarde gris? ¿Astor Piazzolla? No. Mariano Mores. Uy, 15 a 13. Ya los alcanzaron, ¿eh? Pero les queda 2 minutos 48. Vamos, chicos, que podemos. Gustavo, sos el titular, querido. El cadete de Carlos, el atrevido. ¿Qué figura argentina de la danza fue a los 19 años primera bailarina del American Ballet Theater? ¿Leonora Cazano? ¡No! La Paloma Herrera. No, no, no. Sebastián, vamos con vos. ¿Cuál es el apodo del ex futbolista Claudio Borghi? Vichy. Ay, gracias. ¿Qué político obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales del 27 de octubre del año 2019? En relevo. ¡Ay! Alberto Fernández. ¡Ay, claro! ¿En qué batalla del sargento Juan Bautista Cabral socorrió al general San Martín? San Lorenzo. ¡Sí! ¿Qué tenista argentino está más alto en el ranking de la ATP? ¿Diego Schwarzman o Juan Martín del Potro? Diego Schwarzman. ¡Claro! ¿Cómo se llamó la telecomedia juvenil de mediados de los 90 que protagonizaron Nancy Duplá y Gastón Paus? ¡Dale, Julián! Montaña Rusa dando vueltas, pero pasamos al frente con 19 puntos. Vamos con vos, Diego Armando. ¿Qué banda criada por Pipo Chipolatti en 1982 tuvo Fabiana Cantilos como primera voz femenina? Los Twists. Correcto. ¿En qué provincia, Cuyana, se encuentra la localidad de Los Berros? Mendoza. No, San Juan. Ay, ay, ay. Vamos con vos, mi querido Julián. La Ruta 40, lindera con el Océano Atlántico o la Cordillera de los Andes. La Cordillera de los Andes. Pero claro, ¿en qué disciplina deportiva se destacó José Meolanz? Natación. Correcto, querido. ¿Qué banda de pop está liderada por Ale, Sergi y Julián? Agatás. Relevo. Miranda. Sí, querido. ¿Cómo se llama el río o estuario conformado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay? Versopotamia. Ay, no. ¿Qué Versopotamia? El río La Plata. Te vas a ir al río La Plata directo, mi querido. Ay, ay, ay. Vamos con vos, Gustavo. Oh, my God. ¿Cómo me pone esto? Dios mío. Gustavo, ¿cómo estás en tu casa? Ya estás con el infarto, ¿no? El infarto de miocardio, mi hijo. A ver. Gustavo. Sí. ¿Sobre qué pasaje porteño se encuentra el Teatro Picadero? Enrique Sánchez y Chépolo. No, no, no. Seba, Seba, Sebastián. ¿Qué reconocido locutor condujo en 1968 el programa La Campana de Cristal? Roleo. Cacho Fontana. Julián, ¿te gusta el cine y la tele? Ay, no te acordaste. Vamos con vos. Diego Armando. ¿A qué banda pertenece la canción La Melodía de Dios? Tambiónica. Correcto. ¿En qué deporte se destacó Luis Rubén Di Palma? Automovilismo. Bien, bien. ¿Cuál era el nombre artístico del famoso actor humorista Oscar Jorge de Luz Borbón? Relevo. Jorge Luz. Sí. ¿Qué cantante, ex integrante de La Torre popularizó la canción Aprender a Volar? Patricia Sosa. Claramente. ¿En qué provincia, Lito, Raleña, se encuentra el puente colgante Marcial Candiotti? Corrientes. No, en Santa Fe. Ay, cabeza con cabeza, pechito con pechito, con todas las cosas juntas que les gustan a ustedes. 26 a 26. Qué final dramático, apoteósico, telúrico, como les encanta decir en el control. Vamos con vos, mi querido. Ay, Julián, sos el titular. ¿En qué club argentino jugaba el futbolista Nicolás Tagliafico antes de pasar al Ajax? Independiente. Correcto. Mi familia es un dibujo. Significó el debut televisivo de qué joven actriz radicada en Canadá. Luisana Lopilato. Ay, bien. ¿Quién fue el conductor del programa Los Ocho Escalones? Guido Casca. Claro. ¿Qué canal de aire emitió las primeras ediciones de Gran Hermano en la Argentina? Telefe. Sí, querido. ¿En qué grande el fútbol argentino ataja a Gabriel Arias? Racing Club. Claro, querido. ¿Cuál es el nombre completo de la ciudad de San Nicolás? San Nicolás de los Arroyos. Correcto. ¿Qué joven cantante y actriz grabó el disco Quiero Volver? Relevo. Vamos. Sebastián. Vamos. Tienes Tuesel. Ay, ay, ay. 26 a 44. Han sobrepasado a los ganadores del programa anterior. Y sos vos, Gustavo. Por 17 segundos que te quedan. A ver, los podés alcanzar. Si respondés, te das bien. Qué recordado conductor, autor y productor creó el programa Tribuna Caliente. Julio Ricardo. Uy, no. Gerardo Sofovich. No, 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 no. Sebastián. Dios, ¿qué? ¿Me trajeron algo para calmarme? ¿A qué icónica banda de rock pertenece el tema Imágenes Paganas? Relevo. Los Abuelos de la Nada. No, no, virus. Qué abuelos de la Nada. Te van a agarrar los abuelos a vos, te digo. Diego, Armando. ¿Estás bien, Diego? Sí. ¿Quién es el actor protagonista de la película de Santiago Mitre, El Estudiante? Fernán Mirás. No, Esteban Lamote. No, 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 no. Mirás vos lo que te estás viendo, mijo. Julián, querido. Ay, ay, ay. 6 segundos. Julián, 6 segundos. Le dice el otro. Compañero, cóltese bien este, mijo, ¿eh? ¿Cómo se llama el periodista que conduce? Por esta señal, el programa de libros y cultura, otra trama. ¡Ay! Osvaldo Quiroga. Pero, señoras y señores, son los ganadores en el último segundo. Ay, ay, ay. Con 44 puntos a 26 se llevan el galardón, los 20 mil pesos. Hoy, mis queridos Julián y Sebastián, gracias. Qué momento, ¿eh? ¿Estás nervioso? Vení, aflojá, aflojá. Un poquito. No mucho, ¿eh? No mucho, aflojá, aflojá. Bueno, Gustavo, me encantó conocerte. Gracias, Roberto. Las anécdotas con Carlos, tu jefe, fueron geniales. Gracias, Diego Armando. Gracias. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Nos encontramos en cualquier momento de la vida. Gracias a ustedes, los espero en el próximo programa. Y a vos, te espero como todos los días a las 21 horas aquí por la Televisión Pública, en quien sabe más de Argentina. Y vos, claramente. Gracias. 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 Gracias.